¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Es uno de los derechos que por antonomasia tensiona las relaciones con el estado de bienestar y son también de los derechos que más afectados se ha visto por la denominada crisis económica. Cuando pensamos en cómo actuaríamos este seminario y cómo lo haríamos dentro del marco del proyecto Derechos Humanos, Sociedades Multiculturales y Conflictos, que es un poco el marco general en el que se incluyen los seminarios y el marco del proyecto del Ministerio, pensamos que sería interesante primero tener una primera perspectiva de fundamentación, de conocimiento teórico que siempre lleva aparejada una dimensión práctica, pero básicamente de qué es el derecho a la salud, cómo se relaciona con la asistencia sanitaria, qué importancia tiene en un estado como el español, socialismo, práctico, derecho, hablar del derecho a la salud. Y pensamos con la primera aproximación en este sentido de fundamentación y teórica, que era imprescindible, pero que además había que completarla con una dimensión más práctica, más de pie de calle, más de cómo se pasa del ámbito jurídico, normativo, al ejercicio práctico, a la exigencia y a la implementación de ese derecho. Esta es un poco la idea con la cual invitamos a los dos ponentes que tenemos aquí, que ahora les presentaré. Yo en primer lugar quiero darles las gracias a los dos por haber aceptado venir, porque la verdad es que ahora es una época difícil en el ámbito de la universidad, estamos cargando el bus, etc., y siempre tenemos mucho trabajo, pero también me comentaba Rafa, lo cual me consolaba, que estaba en un momento también de muchísimo trabajo, entonces les agradezco a los dos que hayan podido hacer el hueco para estar aquí con nosotros. Bien, les voy a presentar brevemente, que tienen currículums inabarcables, entonces les da cuatro líneas de referencia para que ustedes los puedan conocer, y luego ya les traigo la palabra. En primer lugar tenemos al profesor Carlos Lema, que es compañero de Filosofía y Derecho, titular de Filosofía y Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, es el director del máster universitario en Estudios Avanzados de Derechos Humanos, ha realizado estancias a nivel internacional en la New York University, en la Columbia University, en la Universidad Nacional de Córdoba, en sus publicaciones, versan sobre distintos temas de Filosofía y Derecho, pero es un especialista, lo digo, uno de los grandes especialistas a nivel nacional en el ámbito del derecho a la salud, solo por quitarles dos referencias bibliográficas, que son algunos nuestros, pues ya saben, porque las tienen en nuestra día. A nivel del derecho a la salud tiene dos libros que son, dos monografías que son referencia ineludible, acogió la crisis de la ciudadanía de la salud en Dickinson 2012 y salud, justicia y el derecho a la salud como derecho social, también en Dickinson en 2009. Y este es nuestro primer ponente, Carlos. Voy a presentar también al segundo ponente, así podemos hacer las intervenciones seguidas y luego ya en el debate. En segundo lugar, contamos con la presencia de Rafael Sotoca, que es especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, máster en el Instituto Pública y Gestión Sanitaria, y actualmente es médico responsable de atención a la colonicidad en el Departamento de Salud de Manises. Es también el presidente de la Junta Directiva de Médicos del Mundo, que en mi opinión es una ONG que merece un grandísimo respeto por la función que todos ustedes saben que realiza, una de las cuestiones que trabajan las hemos visto también en clase, y también pertenece a la Comisión Permanente del Observatorio Valenciano del Derecho a la Salud. No voy a leer su monstruísimo currículum, pero sí que me gustaría destacar, porque creo que es un punto de referencia, y bueno, a mí no se me parece, pero a mí sí, da un punto de referencia en el hecho de que es un especialista en el ámbito práctico del derecho a la salud, que por ejemplo ha sido jefe de misión, coordinador médico de Médicos sin Fronteras, entre otros lugares, en Argentina, en Colombia, en España, es decir, es una persona que conoce a fondo, que sería la aplicación práctica. del derecho a la salud. Bien, sin más, les reitero vuestro agradecimiento por acompañarnos y le dejo la palabra en primer lugar al profesor Carlos Gómez. Gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, el agradecimiento. El agradecimiento lo tengo que declarar yo, sobre todo, por la invitación. Gracias a Ángeles, a Pierre, bueno, a María, que también es una de las personas que en nada se va a convertir en la gran experta en el derecho a la salud. Y, bueno, el agradecimiento, la verdad que no me había dado cuenta hasta hoy, pero hoy es un día, bueno, quizá ayer, un día especial para hablar de esto, porque ayer se cumplieron tres años de lo que probablemente es el mayor ataque al derecho a la salud en España, que hemos sufrido en décadas, ¿no?, que es la aprobación, pues, en el año 2012 del Real Decreto de Medidas Urgentes, en el ámbito sanitario. Entonces, es un momento, pues, bueno, hasta bueno para tratar de esto. Yo voy a hablar de tres cosas, voy a enseñarme este tiempo de 30 minutos, porque, bueno, lo interesante va a ser después el debate, el coloquio, las preguntas. Pero, bueno, intentaré hablar de tres cosas, que le dí 10 minutitos a cada una, en primer lugar, pues, la cuestión del derecho a la salud, la universalidad del derecho a la salud, que es lo que se ha visto fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente atacado por esta norma a la que hice referencia. Pues voy a intentar explicar qué es eso de la universalidad del derecho a la salud, qué es y por qué es valioso, lo que es importante. En segundo lugar, bueno, voy a hablar de cómo históricamente se ha intentado cumplir con esa idea de la universalidad, del derecho a la salud, del derecho a la salud a todos. Y después hablaré un poquito, pues, de ese ataque a la referencia que hemos sufrido, que estamos sufriendo en España. Tengo que comenzar con una anécdota personal, para tontería, pero simplemente para ver un poco el alcance de esto, ¿no? Decía antes Ángeles, que he publicado un par de cosas sobre el derecho a la salud, bueno, el primer libro al que hacía referencia, el primero que lo publiqué en el año 2009, pues, cuando acabo del libro, me veo un poco una obligación, y lo pongo el introductor, pues un poco de justificarme, ¿no? A ver, ¿para qué escribiría sobre esto, no? Porque en aquel momento incluso me tenía que justificar ante colegas, ¿no? Que decía, bueno, pero ¿para qué nos vamos a preguntar por el derecho a la salud? ¿Para qué nos vamos a quejar? ¿Para qué vamos a decir incluso que no está en la Constitución entre los derechos fundamentales de Mario Ramos? Pues sí, sí, da igual, si ya está, si ya está todo solucionado, ¿no? Entonces yo me veía la obligación de justificar, y entre esa justificación yo decía, bueno, a ver, hay que tratarme de esto, pues porque claro, dar una fundamentación del derecho a la salud, pues nos sirve para hablar por qué el derecho a la salud tiene que extenderse para todas las personas, y no solo para aquellas que están en mayor necesidad. O incluso decía, se plantea, si no debería estar reservado a los ciudadanos, y o se debería excluir a grupos como los inmigrantes en situación administrativa y regular. Y ponía entre paréntesis y con signos de administración, sí, se discutía hasta de esto, como diciendo, fíjense ustedes, la de cosas raras que se discuten, claro, que yo iba a decir, esto en 2009 me parecía una cosa de estabilidad, bueno, pues poquito tiempo después esto ya no solo se discutía, se excluía, como ustedes saben, pues a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, en muy poquito tiempo, pues las cosas han cambiado y para mal, es decir, entre los grupos políticos, pues el Partido Popular, que llevó a cabo la meza iniciativa, pues no solo se lo llevó a plantear, llevó a cabo ese recorte de derechos, entre los grupos de la oposición, o aquel que tenía la posibilidad de juntar 50 diputados para que haya un recurso de inconstitucionalidad, pues los recursos vinieron solo de las comunidades autónomas. Y ahora nos encontramos con que el Partido Emergente, Ciudadanos, que supuestamente va a regenerar no sé qué cosa, de las pocas medidas que vamos conociendo de lo que pretende, parece que una de las medidas estrella es, pues esto, que está muy bien que haya determinada gente excluida, ¿no? Es decir, se apuntan a una especie de xenofobia presentable en sociedad, ¿no? Porque, claro, decir eso de los españoles primero, que eran fatales, culto y fascistas, es decir, los ciudadanos primero, pues parece mucho más moderno. Pues en esas estamos. La universalidad, ¿qué es esto? Cuando hablamos de universalidad en este punto, y que es lo que se está poniendo en discusión, de lo que hablamos, es de la universalidad en cuanto a los titulares. Es decir, de que todo el mundo, todas las personas, sean titulares, tengan el derecho, en este caso, el derecho a la salud. Claro, dicho así, un poco lo primero que hay que decir es que, bueno, naturalmente, esto es de lo que hablamos cuando hablamos de un derecho fundamental o de un derecho humano. De alguna manera, si nosotros estamos cuestionando la universalidad de un derecho, lo que estamos diciendo es que son los derechos, eso es otra cosa. Entonces, casi un rasgo conceptual, definitorio de un derecho, ¿no? Yo decía, a ver, pues un derecho, los derechos humanos, los derechos fundamentales, son derechos que son universales, son derechos que son para todos. Si no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, bueno, yo tengo derecho a que este señor me pague la deuda, yo tengo derecho a, no sé, esto es un derecho humano, un derecho fundamental, casi por definición, es que es universal, es de todo el mundo. Bueno, esto, no voy a negar que esto tiene algunas dificultades, después lo analizamos, tiene algunas dificultades prácticas, no menor la división del mundo en estados, supuestamente que son los responsables primarios de la garantía de esos derechos. Entonces, bueno, pues eso, con cuestiones de la diversa ciudadanía extranjería, no voy a decir que no genere algún tipo de, bueno, que no genere múltiples problemas, pero en línea de principio, conceptualmente, por definición, los derechos humanos son universales, pues no, pues no, pues no son. Y claro, esto, pues es una cosa que desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, desde el punto de vista de los distintos precios legales, desde el punto de vista teórico, también cuando los distintos estudiosos de los derechos humanos se plantean esta cuestión y de los derechos fundamentales, pues no hay duda, claro, que sí, naturalmente que son universales en cuanto a los culturales. En teoría, porque después, cuando nos bajamos a la concreción, nos ponemos a hablar de derechos sociales, aquí empiezan ya las dudas, empiezan, bueno, ya estos teóricos que han asumido son problemas, y sí, claro, universales, ¿cómo por eso? Empiezan así, risas nerviosas, toses, y dicen, bueno, claro, en cuanto a los derechos sociales, pues hay dudas, porque claro, por un lado, pues efectivamente, pues los migrantes más si no existan en situación irregular, o bueno, o se llega a decir de alguna manera, bueno, pues, hombre, pues los derechos sociales, pues para aquellos que no pueden pagárselo, es decir, bueno, si la salida está bien, o si oiga, si usted se lo puede pagar, si puede acceder a un seguro privado, pues, hombre, pues ya no lo necesita, para qué va a ser titular de ese derecho, ¿no? Entonces, se dicen cosas, intentando fundamentarlas de forma muy sesuda, cosas como esta, ¿no? Bueno, claro, los derechos sí, pero cuando hablamos de los derechos sociales, claro, pues ya empezamos con las dudas. Son unas dudas que, bueno, tendrán otras razones políticas, no voy a decir que no, razones incluso económicas, pero desde luego, en términos de lo que son los derechos, pues a mí está este tipo de afirmaciones, como que, bueno, pues a algunos los excluimos, pues, porque no son ciudadanos, o a otros los excluimos en realidad porque ya son muy ricos, pues a mí me parece completamente de valor córgico. Por cierto, es bien conocido que el Real Decreto de Ley, al que hacía referencia antes, excluye a los migrantes de situación administrativa irregular, no es tan conocido que también excluye, pues, a los que supuestamente pueden pagarse, ¿no? A los muy ricos. Y esto es una medida absolutamente demagógica que sirve para intentar presentar, y yo creo que esto se va a hablar en el futuro, para intentar hacer presentable la idea de que el derecho no es para todos, ¿no? ¿Cómo se vamos a dar este derecho a los que ya se lo pueden pagar, no? De una forma, incluso, pues, ahora que tan de moda está, que acusen esto de populismo, que es una medida así populista, ¿no? A los ricos, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es una tontería demagógica. A nadie se le ocurre la idea de que el derecho a la libertad y a la seguridad, que, entre otras cosas, viene garantizado, pues, no sé, pues, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues, solo sea un derecho que tiene aquellos que no se pueden pagar la seguridad privada. Yo esto no lo odio en ningún lado. Es decir, no, la policía es solo para los pobres. Yo tengo la impresión de que generar su derecho es lo contrario. Por lo tanto, si este argumento de que el derecho a la salud o los derechos sociales, no son solo para los que no pueden acceder a esas cosas por sus propios medios, lo ampliáramos a todos los casos que son idénticos, pues, nos llevaría a... nos llevaría a cuestiones bastante absurdas. En realidad, la universalidad lo que tiene la universalidad en cuanto a los titulares de los derechos, es decir, que los derechos, también los derechos sociales, sean de todos, esto, como decía, es la propia lógica de los derechos. La lógica contraria, es decir, salirnos de esto, estamos entrando en la lógica de la beneficencia. No, mira, esto es solo para algunos, para los que no pueden, esto es una lógica que no es de derechos, es de beneficencia. Solo para algunos, para los que no pueden acceder a esos servicios por sus propios medios, probablemente alguna culpa en términos morales también tendrán. Y, por otro lado, pues, es una lógica que está basada en la idea de subsidiariedad. Es decir, bueno, la acción del Estado y la protección de eso que seguimos llamando derecho, pero no nos lo creemos de todo, pues, es una lógica subsidiaria. Solo cuando las otras cosas fallan. Solo cuando el mercado falla. Solo cuando el mercado falla y expulsa a algunos. La lógica de los derechos sociales no puede ser una lógica de subsidiariedad. Es, por el contrario, una lógica, si me permitís, me queda aquí un poco un palabro, la lógica de desmarcantilización. Los derechos sociales, un poco lo que estamos diciendo, bueno, los derechos sociales, es decir, mire, hay determinadas cosas que son tan importantes que no se las podemos dejar en el mercado. ¿Por qué? Pues porque el mercado es tuyo. Y porque el mercado trata a las personas como convengidores, trata a las personas como ganadores y perdedores. Y hay determinadas cosas que son tan importantes que no pueden entrar en una lógica de ganadores o perdedores. La salud no es un premio para los ganadores. Entonces, esa es la lógica de los derechos sociales. Y esa es la lógica de la universalidad. Esto, digamos, no es una cosa que sea natural, no estamos ante un derecho natural, auto-evidente. Esto, esta conclusión que está implícita en la inclusión de derechos a la salud, pero también de otros derechos sociales, pues en nuestro catálogo de derechos, pues ha sido, digamos, se ha ido conformando históricamente. Probablemente, los derechos sociales y el derecho a la salud con ellos, pues es algo de lo que en el siglo XIX, por ejemplo, se hablaba solo en términos de reivindicación. Solo aparece el derecho a la salud, pues recogido en textos internacionales y en constituciones a partir del siglo XX. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque desde los primeros momentos en que hablamos de derechos, o que históricamente se habla de derechos y de derechos sociales, es decir, vinculados con la cuestión social, es decir, vinculados con la clase obrera, que el resto de clases suba alternas, ahí ya poquito a poco asoma la nariz el derecho a la salud. Quizá otros son más conocidos, otros derechos vinculados a la cuestión social, derechos relativos a la cuestión social, pero la salud empieza ahí ya desde el principio. No es casualidad que las primeras constituciones sociales del siglo XX, donde se empieza a intentar constitucionalizar determinadas medidas tendentes a la igualdad real, determinadas medidas tendentes a declaraciones sociales, y ahí el derecho a la salud. En la Constitución mexicana de Querétaro, en el 17, en la Constitución alemada de Baima, en la Constitución española de la Segunda República, en el 1831, ahí ya está el derecho a la salud asomando la nariz. Esto es muy importante, porque está vinculado con las reivindicaciones sociales, y yo creo, esto ya es un poco como yo he sacado del pasado, mirando para el futuro, lo que sea el futuro del derecho a la salud también va a estar relacionado con el éxito o más o menos de estas reivindicaciones sociales. ¿Por qué digo esto? Fijaros, hay dos grandes modelos todavía, hoy en día, de protección, dos modelos institucionales que buscan la protección y la garantía del derecho a la salud entendido como fundamentalmente, después matizaré esto, como derecho a la asistencia sanitaria. Y estos dos modelos surgen respectivamente a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX, y ambos surgen vinculados con la cuestión social y con las reivindicaciones sociales. El primero es el modelo de la seguridad social, o también llamado modelo Bismarck, porque surge en Alemania, un poco bajo el dominio del cárcel de Bismarck, pero con una forma un poco de hacer frente a las reivindicaciones sociales de lo que en esos momentos en Alemania es no solo la clase obrera industrial más numerosa del mundo, sino también una de las más poderosas, porque tiene detrás el que es el partido socialista alemán, el partido más importante de ese momento. Durante mucho tiempo prohibido, pero, digamos que eso tenía la capacidad o tenía el miedo de que eso desbordase los límites del Estado liberal, en lo mejor de los casos, y de alguna manera la cosa la venclara, es decir, pues hay que buscar algún mecanismo para contener las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones sobrenas dentro de un determinado marco haciendo las concesiones. ¿Cuáles son esas? Pues ese modelo misma o modelo de seguridad social. O modelo de seguridad social le llamamos de seguridad social porque aún sigue vigente en muchos países, ese modelo que todavía existe con todas las modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, pues es bien conocido, es decir, los trabajadores, los asalariados, cotizan de forma colectiva, entonces obligatoria, regular e institucionalizada legalmente, pues es una especie de seguro común colectivo para protección en caso de determinadas incidencias, determinadas incidencias sociales y naturales, es decir, pues en caso de enfermedad, en caso de desempleo, para los momentos de jubilación, es decir, es una especie de seguro colectivo que busca proteger a los trabajadores y a sus familias, esto es un rasgo importante. De alguna manera, primero con la vida de las familias y después con otras vías que se irán estableciendo en distintos países, pues de lo que se trata es de incluir cada vez más gente en este sistema de protección, hasta el punto que en algunos lugares en donde este sistema es más avanzado se consigue llevar prácticamente a la universalización, es decir, que la totalidad de la población esté protegida por este sistema. Pero lo que es importante y aquí le introducimos otra vez la cuestión de la universalidad, es que la universalidad en este modelo del modelo Bismarck, en el modelo de seguridad social, es un punto de llegada, un punto de llegada eventual, en el mejor de los casos vamos a llegar a la protección global de toda la población. Pero fue un paso importante movido, como digo, pues por esas reivindicaciones sociales. El segundo modelo, el modelo que probablemente, o bueno, probablemente no, que sin duda está vinculado de forma más directa con lo que va a ser la protección del derecho a la salud vinculado a los estados sociales y a los estados del bienestar, pues es el segundo modelo, el modelo llamado Beverage, también pues por la persona un poco, en este caso el presidente de la comisión que elabora el informe que tiene, que tiene, que tiene, que da origen a este modelo, también llamado modelo del sistema nacional de salud. El modelo Beverage, también al igual que el de seguridad social, digamos, incluye prestaciones en otros hábitos que no sean de la salud. Pero claro, que nos interesa en el hábito de la salud, incluye a la creación de un sistema nacional de salud. El modelo Beverage, también tiene su origen, digamos, en determinados condicionantes sociales. Es explícito que este informe que se realiza en 1916, se realiza en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se hace en un momento en el que, en Gran Bretaña, en el que, pues digamos, la población está sufriendo las consecuencias de la guerra, está sufriendo los bombardeos, está luchando, y está luchando, además se le dice contra un enemigo que es un enemigo perverso, un enemigo que representa lo peor de la humanidad, el nazismo, los fascismos en general, y se hace exigiendo un sacrificio en esas palabras tan conocidas de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues explícitamente los propios gobernantes y ahí el informe reconocen que de alguna manera esto tiene que hacerse creíble. Es decir, si al pueblo británico se le plantea que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a volver a lo mismo después de ese esfuerzo que se le ha exigido, es decir, a lo mismo, a las consecuencias sociales, al momento institucional derivado de la gran crisis del 29, es decir, a la miseria, a la pobreza, al desempleo, etcétera, etcétera, pues no va a ser creíble. Es decir, si se les está diciendo que se va a luchar con un mundo mejor, eso de alguna manera tiene que ser así. Y efectivamente, esto es la propuesta. El Sistema Nacional de Salud lo que promete y lo que se lleva a cabo es un sistema que sea inclusivo para todos, es decir, que sea universal. Universal ya no como en el Sistema de Seguridad Social vamos a llegar a la universalidad. No, la idea del Sistema Nacional de Salud es la prestación, el derecho que se vincula a comida es universal, es de ciudadanía, es de todos los ciudadanos desde el principio. ¿Por qué? Pues por una especie de lo que se ha llamado la ciudadanía social. En tu condición de ciudadano tienes derecho a esto. ¿Y cómo es la financiación? Pues no es mediante un sistema de seguros. La financiación es la financiación general, genérica, pues de los Estados a partir de los Estados modernos, a partir de un sistema moderno impositivo, pues basado en el principio también en universalidad, en progresividad, etcétera, etcétera. Un modelo que era posible en Gran Bretaña porque era el país que estaba más avanzado en este punto. La parte oscura de la historia es que el modelo británico de impuestos estaba tan avanzado pues porque había sido el sistema que había permitido financiar el espolio de medio mundo a través del dominio colonial e imperial. Pero bueno, digamos que la historia no es siempre demasiado limpia. El hecho es que esto es lo que permite y lo que permitirá después a otros países que adoptan este modelo lo que permite un modelo donde claramente ya el sistema de prestación, el derecho, es plenamente universal desde el principio y no se financia como un medio de seguro, se financia como se financia el resto de actividades de los Estados. Es curioso ver que si nosotros vamos a los grandes textos internacionales de derechos humanos que serán aprobados posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero después el texto que es desde el punto de vista jurídico más importante en términos de derechos sociales, que es el Fondo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, de alguna manera trasladan estas dos lógicas, la de la seguridad social en un primer momento y la del Sistema Nacional de Salud en un segundo momento. Si vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos nos encontraremos en su artículo 25 con una formulación muy curiosa para el derecho a la salud que aparece ahí junto con otros derechos vamos a decir de carácter social. Porque el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice todas las personas así como sus familias una cosa que hoy nos llamaría mucho la atención por un lado hay aquí una lógica patriarcal terrible porque las personas normalmente son los varones y las familias son los dependientes. Pero bueno al margen de eso que está ahí pues también hay una lógica de la seguridad social es decir las personas es decir los asalariados los trabajadores varones pero que son los que digamos financian ese sistema. Pero ya el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales aprobado en 1966 ya tiene una lógica que es claramente de Sistema Nacional de Seguridad de Salud es decir de Sistema Nacional de Salud es decir una lógica ya universal todas las personas tienen derecho al más alto nivel de salud posible. Esta es la lógica por otra parte esta lógica ya del Pacto y esta lógica de una cosa es la seguridad social otra es el derecho a la salud la seguridad social es una cuestión en todo caso de asalariados de trabajadores el derecho a la salud es universal esto es lo que está recogido implícitamente bien es cierto en la Constitución Española de 1968 lo que digo implícitamente pero no con ello menos claro porque el artículo que regula la seguridad social es decir el artículo 41 y el artículo que regula el derecho a la salud el artículo 43 son artículos diferentes son dos ideas dos ideas dos conceptos completamente diferentes y que en la lógica de la Constitución tienen que ser cosas diferentes o hoy en día es habitual que sigamos en términos hablando la seguridad social refiriéndonos al sistema de salud pero bueno eso no deja de ser un resto de otros momentos el problema con esto ya paso al último punto al ataque que ha sufrido el derecho a la salud pero en concreto la universalidad del derecho a la salud esta es la lógica que está en la Constitución esta es la lógica que es una lógica por un lado de universalidad es decir el derecho a la salud es un derecho universal de todos no solo de los cotizantes no solo de los asegurados etcétera y en segundo lugar la igualdad que también está constitucionalmente recogida como contenido del derecho a la salud pues esto había sido de alguna manera legislado pues en la ley general de sanidad de 1986 donde claramente se optaba ya explícitamente por un sistema nacional de salud con ese nombre el nombre que todavía que todavía conserva y donde la idea es que bueno pues se va pasando y se pudo pasar en pocos años yo creo que esto también es muy significativo pues a un sistema que en su momento se financiaba en un 70% a partir de las cuotas de seguridad social a un sistema que se financia completamente por las vías habituales de financiación de las instituciones y prestaciones y servicios públicos es decir pues el sistema completamente el sistema el sistema impositivo por eso también es muy esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se nos dice no es que las pensiones no son no son sostenibles bueno veríamos la sanidad no es sostenible o que es sostenible en función de que a ver la sanidad no es sostenible porque usted lo diga es decir porque la sanidad y no otras cosas que quizá están en el mismo en el mismo sacro esto es mentira porque la cosa es como nosotros definamos nuestras prioridades pues bien el sistema que se generó un sistema nacional de salud insisto universal desde entrada como parte de la ciudadanía de salud pues es un sistema naturalmente con todos los defectos y carencias que han sido en multitud de ocasiones señalados pero desde luego tanto en su diseño en su contenido en su alcance y en su extensión yo creo que no es exagerado decir que es no sé si decir que fue yo creo que sí que se podemos todavía decir que esto es el mejor servicio público con el que cuenta con el que cuenta España por eso lo paragógico es que se cuestione precisamente en momentos de crisis pero ya antes precisamente los rasgos más positivos del sistema es decir que se cuestione su financiación vía impuestos aquí está toda la cuestión del copago que se cuestione la cobertura universal que se cuestione la provisión fundamentalmente pública toda la cuestión de las privatizaciones y que se cuestione pues que las prestaciones pues tienen que ser de calidad modernas y sin coste para el paciente todas estas cosas son los rasgos más positivos del sistema y es paradójicamente lo que se está poniendo en cuestión pues con todos los recortes privatizaciones y también como decía con la cuestión con la cuestión del después en cuestión del universalismo del derecho de la prestación ¿por qué digo? y ya con esto voy acabando ¿por qué digo que esto se ha puesto en cuestión con ese real decreto de ley de 2012? bueno yo creo que lamentablemente si las cosas no las corregimos yo creo que sí se pueden corregir cuando dentro de unos años o de unos ilustros o de unas décadas echemos la vista atrás y digamos en qué momento en qué momento esto cambió en qué momento esto se fue digamos para mal yo creo que va a ser ese momento porque esta norma realmente es mucho peor de lo que incluso yo te doy ideas que es peor de lo que es evidente que es terrible es decir porque nos hemos concentrado y yo creo que es lo más clarante y entonces está justificado que nos concentremos en la exclusión que genera sobre todo de personas que estaban incluidas hasta ahora en situación administrativa irregular pero yo creo que hay cuatro puntos que son además de este o tres además de este que son terribles desde un punto de vista conceptual desde un punto de vista de lo que es el sistema desde un punto de vista de lo que es el derecho a la salud por un lado abandona la lógica de los derechos es decir ya no somos más titulares de un derecho sino que ahora estamos en la lógica de los seguros somos asegurados esto es una cosa me parece que terrible no insisto porque es conceptual pero esto después tiene sus consecuencias en segundo lugar abandona la lógica del sistema nacional de salud nos retrotraemos a la antigua lógica de la seguridad social de alguna manera naturalmente la ley general de salida no se toca se sigue hablando del sistema nacional de salud pero digamos hay un torpedo al propio elemento del sistema nacional de salud en tercer lugar se introduce la idea de la beneficencia la idea de la beneficencia que es absolutamente contraria con la idea de los derechos es decir hablamos de derechos hablamos de beneficencia ¿por qué digo que se introduce la beneficencia? bueno pues porque se introduce por la vía de que hay determinadas personas que para poder demostrar que pueden ser asegurados tienen que acreditar que no tienen determinados ingresos es decir que no pueden acceder a un seguro privado por lo tanto bueno usted se ha asegurado pero no porque sea trabajador no porque sea no porque reciba una prestación no porque sea un jubilado usted por la vía esta por la puerta de atrás por la puerta casi de la beneficencia pero después también explícitamente porque esto se ha hecho es decir bueno y cuando se pregunta ¿qué pasa con la gente que es materialmente excluida? y entonces los responsables políticos ante yo creo que el auténtico estupor que esto tiene que provocar que dice bueno pues claro eso es a la OE las ONGs es decir lo que antes estaba poniendo por un derecho las ONGs de beneficencia y por último el último por lo tanto la exclusión de la idea de derechos por abandono del sistema de salud y la reducción de la idea de beneficencia y por último pues efectivamente la exclusión efectiva de determinados colectivos completos es decir los migrantes en situación administrativa y regular lo más flagrante lo más conocido lo más grave pero desde luego no el único grupo yo estoy diría más es que detrás de esto y por eso que también yo creo que es una idea importante porque a veces bueno podemos mostrar sensibilidad claro hemos pulsado a otra gente matía solidaridad pero esto tiene mucho que ver con una cosa que Javier de Lucas el profesor de esta universidad viene repitiendo desde hace bueno yo por lo menos se lo he oído ya desde hace algún tiempo la idea de que todos estos ataques es que parecen ataques a los otros que parecen ataques a los extranjeros a los migrantes no no esto tiene que ver con nosotros no solo porque si somos personas solidarias sensibles sensatas y todo esto nos tenga que ofender nos tenga que preocupar sino porque esto también va por nosotros ¿por qué digo esto? porque detrás de esta norma hay una lógica perversa además de todo lo que he dicho de alguna manera esto no solo excluye a determinados colectivos esto nos ha excluido a todos aquí hay una lógica de exclusión ¿de qué manera? fijaros si pasamos a ser titulares de un derecho a pasar a ser asegurados o beneficiarios de un asegurado es decir todos los valores blancos y sus familias es decir si pasamos a esa parte y sus familias lo que han hecho es que nos han impulsado a todos en el momento que se aprueba esta norma nos echan a todos y después cada uno tendrá que decir bueno yo vuelvo a entrar ¿cómo? pues yo vuelvo a entrar como trabajador asalariado yo vuelvo a entrar como familiar yo vuelvo a entrar como pobre yo vuelvo a entrar como jubilado es decir en vez de la lógica universal todos estábamos incluidos pues ahora nos han echado y nos han dejado volver a entrar pero presentando credenciales claro nos tranquiliza la mayoría todos la mayoría hemos vuelto a entrar pero no es lo mismo nos han echado y ahora nos piden que volvamos a entrar y naturalmente naturalmente esto nos puede nos puede volver a pasar acabo con dos apuntes uno optimista otro pesimista esto se puede revertir ya he mencionado que el derecho a la salud es un claro ejemplo el derecho social además en cuanto a su génesis ha estado vinculado su protección su avance etc. con las luchas sociales la segunda la segunda parte del optimismo viene por el punto de vista jurídico mencioné antes que sí que hay algún recurso por parte de comunidades autónomas y el Tribunal Constitucional aunque no se ha pronunciado definitivamente sí que ha apuntado que en términos constitucionales aquí estamos ante un interés difuso en un ahorro porque esto lo que se ha justificado es la austeridad o algo un ahorro que no ha podido ser cuantificado porque el gobierno ni siquiera se ha molestado en decir en demostrar que esto se ha podido ahorrar frente a un derecho o frente a varios derechos en primer lugar el derecho a la salud que no es un derecho de la máxima protección pero sí otros derechos que sí que son de la máxima protección como el derecho a la integridad física un derecho a la vida incluso si queréis esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y de alguna manera esto digamos presupone la respuesta si aquí tenemos una cosa difusa un ahorro que por otra parte y por otro lado tenemos derechos fundamentales aquí si los derechos sirven para algo aquí ganan los derechos veremos la otra cuestión pero que no quiero dejar si estamos un poco del tema pero no quiero dejar de mencionarla es que yo hasta ahora he estado hablando no solo hacerlo del derecho a la salud entendido como derecho a la asistencia sanitaria porque es lo más que más claro pero el derecho a la salud no solo es eso hay una cosa de la que tenemos de la que tenemos evidencias científicas contrastadas a partir de muchos años de investigación seguro que el doctor sabe de esto mucho más que yo que son determinadas condicionantes sociales de la salud es decir llegado a un punto en los que en los que tenemos países digamos determinada riqueza determinado desarrollo con algún sistema de salud más o menos desarrollado lo que pasa a ser más importante para la condición de la salud general de la población no es tanto cuanto avancemos en ese punto o cuanto dinero nos gastemos siendo esto importante sino que lo definitivo son otros condicionantes relacionados con cómo se genera socialmente la salud a nivel de poblaciones y el elemento más importante que ha sido identificado uno de los más importantes es la desigualdad la desigualdad porque la desigualdad viene acompañada de otras cosas también pues desde siempre hay una exclusión etcétera España en estos momentos se ha convertido en poco tiempo en el segundo país más desigual de la Unión Europea esto son estadísticas oficiales creo que el primero es Lituania esto no va a salir gratis en términos de salud incluso si nosotros conseguimos revertir esto esto va a nivel de asistencia sanitaria esto va a tener consecuencias graves en el futuro para nuestra salud para la salud global de la población yo creo que esto lo urgente ahora es esto pero no tenemos yo creo que no tenemos que perder de vista esta cuestión es decir el derecho a la salud es más naturalmente incluye y es importantísimo el derecho a la asistencia sanitaria y el derecho a la salud un poquito un poquito más allá bueno pues muchas gracias muchas gracias abrimos ahora la intervención del segundo con EINCE con Rafael Sotoca y luego ya hacemos un turno de la experiencia buenos días buenos días muchas gracias gracias a Alberto gracias a ti por tu amable presentación a Carlos por decir todo lo que tenía sentido decir sobre este tema y a lo que yo simplemente voy a hacer algunas anotaciones de lo que es la experiencia cotidiana tanto como médico como responsable de una organización me he encontrado y os quiero trasladar el objetivo de mi presentación es fundamentalmente estimular las preguntas que podáis preguntar todo lo que tengáis o todo lo que os surja como duda y luego también invitaros a una determinada forma de movilización primero intelectual y luego práctica voy a comenzar con un ejemplo si os parece muy concreto vosotros sabéis cuanto cuesta venir a mi consulta cuanto cuesta si venís a la consulta yo que factura os voy a mandar si venís en tarjeta si tú venís en tarjeta tu tarjeta sí porque se te olvida en casa os van a mandar una factura un número alrededor de 200 euros 160 euros no soy tan bueno si te hago una radiografía y te cito otra vez sí que te cobrarían unos 200 euros alrededor de 60 60 euros por una consulta normal con la que tal te exploro te mero y te mando a casa si tenéis un parto en España cuanto queréis que os cuesta el parto es el procedimiento más habitual lo que más se hace en todos los hospitales de España y somos uno de los países más baratos del mundo ¿cuánto? más 2.400 entre 2.400 y 3.200 euros por un parto normal sin complicaciones ¿sabéis cuanto cuesta en Estados Unidos un parto normal sin complicaciones en un hospital de California 35.000 dólares es la factura que te mandan a casa si tú no acreditas que alguien paga eso por ti ¿sabéis cuanto cuesta el medicamento de la hepatitis el nuevo que no es más que un medicamento más que sale al mercado de que necesitaría más 500.000 personas en España unos 40.000 dólares y la generalidad no es barata no es barata os pongo el caso de un país muy desarrollado como es el caso de Estados Unidos en el que la sanidad tiene una lógica un poco diferente a los sistemas nacionales de luz como es el nuestro imagínate un hombre de sanidad tiene un problema de salud le hemostica un cáncer o cáncer que tiene un tratamiento puede ser tratable y su oncólogo le dice mira Rafael tenemos un tratamiento te va a costar unos 120.000 euros es lo que cuesta el tratamiento las probabilidades de que sobrevivas y que vaya bien pues son del 50% si no te tratas tus probabilidades son cero y no tienes ningún seguro que te lo pague porque tu empresa por ejemplo ha pagado un seguro básico que no incluía tratamientos oncológicos yo claro que hago yo pago ¿no? buscaré como pagar esos 120.000 euros por mucho que pagáis 60 euros por un gran incólogo te levanten los 120.000 euros entonces yo lo que hago es lo que hacen muchos americanos es empeñar su casa una hipoteca tienen una hipoteca sobre su casa que ya han pagado y va y luego se mueren ¿no? porque el 50% significa que la mitad se muere la mitad ¿no? si eres de la mitad que se han muerto la deuda hay que seguir pagándola y su mujer y sus hijos son los que tienen que asumir la deuda que contrajo el paciente esto que es lo que llamamos enfermedades catastróficas situaciones catastróficas entra dentro de lo que es la lógica de los seguros asegúrate paga un tanto al mes y así si pagas un tanto al mes y con esto te cubres luego no tendrás que hacer frente a grandes gastos que pueden destruir tu economía y la de tu familia por generaciones así como funciona el modelo de aseguramiento que funciona en Estados Unidos que bueno a ellos les gusta mucho porque entienden que si tú eres una persona que ha trabajado que tiene éxito que tiene recursos se puede pagar un tratamiento oncológico en una de sus magníficas y súper desarrolladas clínicas de la costa de la costa este bueno nosotros esto lo resolucionamos como dice Carlos en el año 86 que teníamos un modelo de seguridad social en el que los trabajadores pagamos las cuotas para pasar al modelo de seguridad social que significa que esto lo vamos pagando con los impuestos con los presupuestos normales vosotros pagáis impuestos ¿no? digo pagáis impuestos vosotros consumís compráis comida compráis gasolina compráis café paráis IVA ¿no? entonces pagáis impuestos entonces vosotros financiéis el sistema o sea vosotros recargáis vuestra tarjeta sanitaria con crédito o sea tarjeta sanitaria es una tarjeta de crédito pero cuando tú vienes a mi consulta y sí que traes la tarjeta sanitaria y la pasas ¿no? para que identifique tu nombre lo que estás diciendo es yo tengo crédito un crédito que por otro lado estás pagando es decir no es gratis no hay nada gratis tú vas cargando tu tarjeta con los consumos que haces con los consumos que hacemos los demás de una manera que dice la constitución es decir aquí paga más el más tiene pero en el caso de los impuestos indirectos todos pagamos el 21 o el 10 en función de lo que consumimos ahí no hay progresividad ahí todos pagamos en función de lo que consumimos y vosotros consumís probablemente pues lo mismo que yo y con eso vais cargando vuestra tarjeta claro en España todo el mundo consume pero no todo el mundo tiene tarjeta ¿de acuerdo? esa es la situación en la que como describía Carlos en el año 2012 nos volvíamos a la escuela con una medida que nos dejó a todos estupefactos un profesor de la universidad de la universidad de la universidad nos describía que estábamos todos en estado de shock no entendíamos que significaba eso y le fuimos solo de experiencia tuvimos un acto de acuerdo sobre en junio y nos decían estamos todavía en estado de shock no sabemos como reaccionar a esto rompe tanto la lógica la evolución de nuestro sistema de salud que todavía estamos intentando acoscarnos de que va esto y como posicionarnos en contra de esta involución porque significaba fundamentalmente que a mucha gente se le quitaba su tarjeta de crédito del derecho ya no podían ejecutar lo tenían que pagar y de hecho pagan pagan porque con estos ojitos hemos visto las facturas no aisladamente no por un error de administración no porque el administrativo es malintencionado y que no de la factura y luego os contaré como hemos visto estas facturas y a quién si las hemos visto cuando esta sucede este cambio legislativo cuando el gobierno cambia y retira las tarjetas y por tanto el derecho a mucha gente lo hace en base a argumentos disparatados primero es el económico cuando tú haces una argumentación económica lo fundamental es que eso lo que intentes demostrar mira esperamos que esto reduzca tanto y que el año cuando evaluemos esto sea cumplido con lo cual vamos a ser malos pero vamos a ser malos pero vamos a ahorrar porque como estamos muy mal es el objetivo vamos a las declaraciones de este fin de semana para que veáis un poco la lógica de en su momento cuando la ministra Amato decía eso de que ya salgan las ONG si yo lo haga y hace dos semanas cuando el ministro Alonso decía que le iban a devolver la sanidad a la atención primaria a los inmigrantes y situaciones regular para que no colapsaran las urgencias ¿nos sabéis estas urgencias hace mucho tiempo o poco tiempo? pocos es gente sana y joven normalmente no tenéis muchos motivos para ir exactamente igual que las personas situaciones regular que son gente sana y joven y no va a urgencias como vosotros que no vais nunca ni a urgencias ni al médico por suerte ya iréis como todos pero normalmente la tasa de frecuentación de utilizaciones de criterios de la gente joven irregular o no irregular es muy baja las personas situaciones regular no colapsan las urgencias nunca lo han hecho las urgencias tienen muchos motivos el primero es la pésima gestión que se hace de las urgencias en general un ejemplo anecdótico ¿sabéis con cuánta precisión sabemos cuándo llega la gripe cada año? de días sabemos exactamente que día va a llegar sabemos con las curvas epidemiológicas no hay secreto tú sabes que este año llegará en torno al 28 de diciembre o al 3 de enero empezará la curva ascendente lo sabemos con una precisión milimétrica ¿se hace algo a reforzar los servicios urgentes cuando sabemos perfectamente que eso va a duplicar la tasa de frecuentación? no para que os hagáis un ejemplo de por qué se colapan los servicios de urgencia no porque las personas en situación irregular los utilizan otra cosa es que el Real Decreto diga como os quitamos el derecho a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria a urgencias tendréis que ir bueno pues aún teniendo que ir a urgencias en el que pasa una cosa bastante divertida divertida para que le parezca divertida es que tú llegas a urgencias en un hospital de la red pública de la moneda los 23 que hay y te preguntan ¿ya creen usted? esto es porque me he caído y me he hecho daño ¿no? vale su tarjeta la tengo la tengo porque o se te ha olvidado o realmente no tienes muy bien pues toma este papel y fírmelo porque se va a comprometer usted a pagar muy bien ¿el qué? pues lo que ya hagamos claro ¿y cuánto? no, no, lo que vayamos haciendo ¿cuándo habéis firmado vosotros un presupuesto en blanco? imaginaos que tenéis algo en casa una fuga de agua y en el fontanero y dices ¿qué más de un papel? porque me vas a pagar lo que te pida no sé si te cambia de grifo o la cocina entera pero tú me vas a pagar porque lo firmas bueno pues eso es lo que le proponemos a la gente cuando llegan los servicios de urgencias que van a pagar 60 300 3.000 37.000 o lo que sea y esa factura porque otra cosa no pero somos un estado eficiente se la vamos a mandar seguro vamos bien vamos si tú das una dirección te llega y si no la pagas te la volveremos a mandar y si no la pagas te publicaremos en el boletín oficial de la provincia para que todo el mundo sepa que tienes una duda con la administración exactamente igual si tienes una multa de tráfico o 50 multas de tráfico porque una vez que las cosas entran en Hacienda sobre todo para los que no tenemos mucho dinero las cosas funcionan y las cobras y si tienes una cuenta bancaria porque en su momento tuviste un trabajo y tuviste que domiciliar tu cuenta bancaria porque si no no te paran Hacienda dirá pues ya que tienes la cuenta bancaria vamos a embarcarte la cuenta para cobrarnos la deuda que tienes con la administración esto es una lógica administrativa así funciona y así es como la gente en el momento en el que tiene una cuenta bancaria o un ahorro y una deuda con la administración se plantea ¿no qué hago? cancelo la cuenta y brito a mi empleadora que no me esvague a través de una transferencia me convierto en un ciudadano en B para que no me embargue en el dinero que puedo tener dinero que por cierto ya os he dicho cuando hablamos de deudas con la administración sanitaria las deudas son de verdad no estamos hablando de venir a mi consulta estamos hablando de miles de euros lo que para una familia para un ciudadano o ciudadana con el nivel de renta o de ingresos laborales que estamos subiendo en los últimos años puede ser catastrófico una deuda de 2.000 euros de 3.000 euros de 600 euros para una familia puede ser catastrófico y si no la paras ¿qué pasa? pues imagínate que yo tengo un expediente administrativo y tú vienes a la cola que eres una de las más que te tiene regular vienes a la cola te sientas y dices mire es que vengo a regularizarme porque tengo un trabajo y vengo y una deuda y si hay una deuda con la administración ¿cómo lo hacemos? ¿va a pagar la deuda? no entonces ¿cómo lo regularizar? entramos en una dinámica de no regularización de no derecho de una población a la que en el fondo lo que queríamos desde el principio era mantener en la extrusión esto es en la práctica porque yo lo que me hace más importante de todo esto es el discurso que en el que cerraba cerró su intervención esto no es un ataque concreto contra un colectivo concreto esto no es solamente un mensaje xenófobo dado por políticos de visión corta o obligados por una coyuntura o por la necesidad de dar una imagen concreta a la Unión Europea de ahorro o de austeridad no es solamente eso es mucho más perverso y mucho más complejo porque afecta realmente a la afecta realmente a los pilares del Estado y a los pilares del derecho a lo que nosotros entendemos como derecho porque igual que nadie tiene dudas sobre que cuando tú te compras tienes derecho a una vivienda tienes que pagar por ella en alquiler o en propiedad tampoco tenemos ninguna duda de que un derecho como el derecho a la salud tiene que ser financiado y aquí hemos decidido que lo financiamos de una manera muy concreta que es a través de impuestos y de manera progresiva porque cuando tú pagas sí que pagas en función de la renta pero cuando tú recibes el beneficio no lo haces en función del dinero que tiene lo haces en función de tu necesidad cuando tú vas y pasas su tarjeta sanitaria no te preguntan qué tienes te tratan y ya está vosotros probablemente nunca os habéis preguntado nunca os habéis planteado o contado el dinero con el que tenéis para comprar servicios sanitarios nunca os habéis preocupado os habéis puesto malos habéis visto aquí hay que ir a nuestra familia y se ha puesto malos a lo mejor el caso lo tenéis más ahí y habéis participado en esa discusión familiar de oye al padre lo quieren operar no saben si hacerle un bypass o hacerle un trasplante alguien ha pensado en el presupuesto ambas son intervenciones alguien ha tomado la decisión pensando en mejor hacer porque el trasplante es que se nos sale de presupuesto nunca nosotros ya no estamos en esa lógica mental ya no estamos en ese modelo de pensamiento exclusivamente pensamos en qué es o mejor que nos hace salud y lo ejercemos todos menos los que sí que tienen que hacer esos cálculos que son una buena parte de la población por ahora y eso es lo que me parece clave en el discurso de Carlos por ahora son ellos y en cualquier momento seremos los demás porque el resto de prestaciones las podemos una vez que ya estamos fuera del juego fuera del derecho cualquier otra prestación la vamos a incluir de la misma manera un ejemplo incluso para que veis lo exquisitamente perverso que es la salud bucodental en España no hay tradición de derecho a la salud bucodental excepto en los menos de 14 años así tenemos la boca si nos comparamos con los ciudadanos europeos peor peor porque tenemos que pagar cada vez que vamos al artista y además por eso tenemos que pagar dependiendo tenéis que verlos dos días anda que no hay ofertas ofertas de implantes explantes trasplantes de todo en la boca bueno esa es la lógica y a nadie extraña que la salud bucodental sea una prestación privada en España siempre ha sido así ¿verdad? en otros países se les habla la tradición cuando te dicen en España la boca no está incluida entonces no pero ¿cómo puede ser? que no haya que no esté incluida la salud bucodental no en España no bien es claro incluir la salud bucodental imagina que diréis que tenemos que incorporar al sistema nacional de salud a todos los dentistas con todas sus clínicas con montar unidades de salud bucodental en todos los dentistas sería caro bueno pues se hará se hará pero no se hará como venís a la consulta o vais a consulta al cinecólogo se hará probablemente a través de apuntos ¿no? pagarás una parte y la otra parte se financiará a través de puestos o se incluirán los servicios se irán incluyendo de esta manera iremos pagando en función de yo es que soy trabajador yo tengo esta capacidad o yo no tengo esta capacidad recuperaremos como hemos recuperado en la Comunidad Valenciana a través del programa valenciano de protección a la salud es un invento que se hace el Consejo hace un año y medio el carnet de pobre es como usted es pobre y no tiene derecho ni se lo voy a dar usted puede acceder a determinadas prestaciones pues para que fundamentalmente no haya mucho ruido porque lo que no queremos es ruido político y eso es lo que tenemos en la Comunidad Valenciana en el último año y medio 4.500 personas con carnet de pobre que aquí llamamos programa valenciano en la Comunidad de la Salud carnet de pobre que es lo que anuncia el Ministro Alonso hace dos semanas a las personas en situación irregular les vamos a otorgar un cartón algo que les permita acceder a la atención primaria no a otra a la atención primaria que es la más barata para que no haya problemas para que no haya ruido para que no haya ruido para que todo el mundo piense que esto se ha resuelto que al final los migrantes de la Salud ya tienen ya está se acabó el problema somos supremos carnet de pobre pues si usted acredita que no tiene dinero nosotros le damos un papel para que hoy pueda ir al médico de la cabecera esto tiene una gracia pues los dos te dicen ah bueno esto es un sobrecorte para el sistema y esto está muy elástico la atención primaria no se tiene que incrementar ni en una sola persona para poder asumir un colectivo como el que se llama el corporal si no funcionamos es un sistema en el que los costes o el sistema sanitario español los costes fundamentales están vinculados al personal los costes los sistemas sanitarios el 80% tiene que ver con recursos humanos no con edificios ni con incluso los medicamentos son un coste bastante limitado esto hace que sea un sistema si tú mantienes unos precios muy bajos unos costes salariales muy bajos un sistema relativamente al rato con lo cual no hay problema en incluir a quien tú quieras porque tu tarifas tuana esto me acuerdo de cuando un doctor hace de esto en los hospitales vosotros pensáis que un hospital lleno parece como que cuesta mucho más mantener un hospital lleno y vacío cuesta más o menos lo mismo porque a todo el mundo le vas a pagar este hospital lleno o este hospital vacío bueno cual mejor si lo tienes lleno mejor si lo tienes ocupado al 100% mejor si a tu atención primaria la tienes llena y con las consultas llenas que si la tienes a medio gas con lo cual el incorporar a los individuos de la atención primaria no solamente no supone un coste sino que mejora la eficiencia del sistema porque no vas a aumentar los recursos del sistema ni vas a aumentar la masa salarial del sistema volvemos y para terminar y esto bueno nos parece a todos estupendo es un tema complejo el tema del derecho a la salud es complejo hasta incluso entender la diferencia entre el derecho a la salud y lo que decía Carlos del derecho a la asistencia sanitaria porque bueno el derecho a la salud se da si tienes suerte ¿no? si no me pongo malo si no tengo derecho ese modelo de protección que nosotros aquí en la comunidad detectamos al poco tiempo a los meses de entender su quiebra a través del de la crisis de 2012 nos planteó a médicos del mundo pues el que había que hacer saltar esto con los ejes tal cual esto no era no estaba dentro de nuestro plan hasta los Estados Unidos de Obama habían conseguido incorporar una ley la ley de aseguramiento obligatorio que conseguía algo impensable en los Estados Unidos en América que era que el aseguramiento fuera obligatorio es decir que todo el mundo por el hecho de vivir o estar en el vivir en los Estados Unidos estudiar el derecho a un seguro si hasta ellos buscaban o tendían hacia la sanidad o cobertura universal nosotros precisamente dábamos un paso atrás si Naciones Unidas y a través de su agencia de la OMS en sus discursos de los últimos años el discurso fundamental era cobertura universal cobertura universal cobertura universal tenemos que tender hacia la cobertura universal luego es cierto que hay debates la comunidad dice de una manera nosotros decimos de otra pero la lógica es cobertura universal porque hay que plantear fenómeno cobertura universal a través de aseguradores sin problemas las aseguradoras repartimos los mercados aseguramos a todo el mundo ya está o con Sistema Nacional de Salud que es otra forma de aseguramiento bien pues mientras todo el mundo clama por el aseguramiento universal nosotros nos vamos entonces nos colgamos hacia un aseguramiento parcial gente fuera y médicos del mundo pues nos ponemos a hacer lo que sabemos hacer que es ser testigos nosotros vemos pacientes vemos gente que viene gente a nuestras consultas a nuestras consultas y recogemos casos y recogemos casos y hablamos con los médicos de familia de la reunión valenciana y hablamos con Caritas y hablamos con la gente que está en la calle y decir esto es un disparate monumental ¿qué hacemos? ponemos en marcha el observatorio el observatorio durante estos dos años que tiene debilidad y podéis entrar fácilmente en la página de Google donde está os ha publicado los informes en los que vamos relatando lo que vamos viendo es pacientes personas que se incorporan y nos vienen a contar a Caritas y nos dicen mira yo he ido a urgencias y me han querido cobrar o me han hecho firmar este documento o yo he ido al médico y no me ha querido atender o yo es que no me atrevo a ir a la consulta o yo no tengo dinero mira yo no soy inmigrante de nada yo he vivido aquí pero eso no tengo dinero para comprar medicamentos porque medicamentos que me han recetado cuesta 83 euros como yo tengo un copago aunque tenga un límite pero que luego ya me devuelve a la necesidad cuando no quiera la verdad es que con la pensión que me queda que además tengo que priorizar para que mis hijos que se han quedado en el paro sigan pagando su hipoteca o comamos en casa yo no puedo pagar el medicamento para la atención no puedo pagar vamos elegir o comer por la atención pues esta es la gente que venía a las consultas que venía a los centros y nosotros lo anunció es registrarlo registrarlo apuntar quién eran por qué venían qué les pasaba cuál era su situación en esos últimos años hemos registrado más de 1200 casos en los 1200 solo salvo de Valencia capital Alicante capital y de grupos de registro muy pequeñitos al final nosotros tenemos un centro muy chiquitín no es la red de la tienda de editar pues imaginaos si nosotros que con una oficina por decirlo de alguna manera hemos registrado dos oficinas hemos conseguido registrar más de 1200 casos imaginaos la realidad el tamaño que viene la comunidad probablemente haya más de 70.000 personas en situación irregular 60.000 dice la consellería 70.000 78.000 probablemente se han asertado 132.000 era lo que había hace 5 años o lo que se registraba hace 5 años estamos hablando de casi 80.000 personas en esta situación de las cuales les hemos dado por cierto el carne de pobre a 4.000 a 4.000 que hasta parrar carne de pobre somos malos porque ya que lo hagas das de los 80 que son los que en principio quedaban excluidos o que el observatorio lo que he hecho es denunciar eso y lo que he hecho también señal una vez que es la otra cosa en la que yo quería insistir mucho con esta presentación el observatorio lo que ha hecho es una vez la respuesta que oye ha visto como médicos del mundo como medio como profesional esto a mi me merece horroroso esto es un ataque a un colectivo en exclusión pero también a nuestra forma de entender el derecho a la salud ¿alguien más piensa como esto? y cuando el observatorio de médicos del mundo peritas la sociedad de la edición de médicos de la pandemia pregunta a quien más ahí se levantan 80 manos 80 manos el colegio de médicos es que hay alguien especial es ahí es alguien reaccionario en la comunidad es el colegio de médicos somos todos muy muy conservadores el colegio de abogados asambleas del 15M asociaciones de barrio asociaciones de enfermos esa red civil de gente disparatada con intereses completamente contrarios diferentes contrapuestos en muchos ámbitos en algo está completamente de acuerdo que es que hay un elemento que tiene que cambiar un decreto que tiene que derogarse una ley nueva que tiene que surgir para resolver este problema y esa es la otra la lectura positiva desde el movimiento social ¿por qué? por hacer el paralelismo dos mensajes uno negativo y uno positivo el negativo es que en tres años no hemos conseguido cambiarlo en tres años lo que hemos hecho es acumular casos y casos de exclusión casos de gente con factura casos de niños con factura niños con factura más de 100 casos de niños con factura en la comunidad enciana niños niños nosotros pensamos que nuestro modelo de protección es absoluto total cuando llegado el fin de curso vienen todos los años en los últimos cinco este tema de los comedores sociales nosotros nos espantamos pensando que hay problemas de nutrición en nuestro medio ¿no? un problema se espanta pues a los niños también les quitamos la tarjeta del crédito sanitario con lo cual puede suceder algo tan absurdo como que no os vacunemos que no completemos el calendario vacunal de los menores porque no tienen tarjeta España Comunidad Valenciana Valencia a la sombra de la ciudad de las ciencias tenemos niños sin completar el calendario vacunal porque no tienen tarjeta sanitaria y odeno esto es lo que está pasando esto es lo que si os dais un masel salís por ahí y metéis las manos en las asociaciones que es lo que os iba a proponer finalmente movemos pensadlo crees en algo crees en lo que tenemos que hacer cada uno por su experiencia personal porque tiene miedo al estar enfermo porque tiene miedo a no tener dinero en su vida suficiente para pagarse un tratamiento ocológico de 100.000 o 150.000 euros porque es solidario y piensa que esto no le va a pasar a él pero le puede pasar a un vecino y no quiere que le pase a un vecino en situación de desempleo o que vuelve después de años de la inmigración que ha perdido su derecho a la existencia sanitaria cada uno tendrá que buscar su motivación para creer en algo pero creamos en algo creamos en algo creamos que es justo y el derecho a la salud ni es tan claro ni es tan claro que nos hacen creer ni es tan simple porque incluye no solamente la existencia sanitaria sino determinantes sociales cosas que no tienen que ver solo con el poder acceder a un hospital a un médico o un tratamiento pero si lo creemos peleemos por ello y peleemos como primero que estando convencidos entendiendo que es lo que estamos peleando entendiendo que lo que estamos peleando tiene sentido sentido real que esto ayuda a que la gente viva mejor o que no sufra o imaginaros que ahora os ponéis malos que tú te sientas ahora te empiezas a encontrar mal porque te notas yo que sé pero esto que nos vas a ver con escalofríos dolor de cabeza mocos, tos y lo que tienes que pensar es cuánto dinero tienes y si eso te permite consultar o no la atención de un profesional por ejemplo pensáis lo que significa en lugar de pensar si me voy a casa o no me voy a casa o si podré ir a cenar esta noche con mis amigos o no pensar si lo que tengo me llega para la consulta y si lo que me he cansado me han estado en la consulta me llegará para comprar el medicamento que me prescriba y si no decirle a mi y no podría aceptarme algo más barato como nos pasa en las consultas y una vez que hayáis llegado a estas conclusiones que hay que pelear que hay que mobilizarse ya podemos elegir el cómo en una ONG en una plataforma en una red donde os sintáis cómodos al final participar socialmente que ese derecho en el que creéis o no pero que de alguna manera entendemos que es necesario restituir o construir o reconstruir no se va a hacer porque primero ni porque me digas el mundo o el observatorio cacaré mucho pero seguro que tampoco porque nadie venga y alegremente nos lo devuelva tendremos que reclamarlo tendremos que asociarnos tendremos que forzar forzar a los responsables políticos a que cambien sus prioridades a que nos devuelvan lo que creemos que como sociedad merecemos y financiarnos y esto ahí ya entiendo que cada uno tiene que igual que hacer esta reflexión interna de en que creo como lucho por lo que creo en que me implico como me comprometo con que disponibilidad con que fuerza con que me siento más cómodo pero si que os invito a hacerlo os invito a hacerlo porque no es una cuestión de edad ni de tiempo ni de disponibilidad ni de tiempo ni de recursos creer es gratis e implicarse no eso te lo digo que no pero cuando uno se crea algo hay cosas que se merecen y merecen la pena yo creo que este es de esos sencillos hay otras ideas políticas mucho más complejas pero el tema de la salud es tan evidente es tan sentido es tan sencillo de entender que es positivo y es uno de los que más satisfacciones intelectuales a la hora de ejercerlo yo creo que os va a proporcionar si en vuestra vida profesional y personal os implicáis y os comprometéis con lo que significa pelear por el acceso a la salud en su restitución en su ampliación no solamente en el ámbito de España que es quizá un sitio donde ahora estamos un poco convulsos por el hecho de que nos ha pasado sino porque luego te das cuenta de que eso sucede en Libia en Siria en el norte y que eso es lo que también provoca pues cosas como las que estamos viendo en nuestros días porque y por último si alguien piensa que la gente que viene en ese barco es turista o eran turistas sanitarios esto esto no es no es un despiste no es una equivocación es pura mala fe pura mala fe y eso es algo bueno muchísimas gracias a nuestros ponentes yo creo que todas las ideas que han lanzado sugieren un debate profundo que tenemos que que abriremos ahora pero antes sobre todo para mis estudiantes quiero que cuando pensáis en que votar no tiene sentido ahora que tenemos las elecciones tan cerca que no se ve para nada que todos los políticos son malos etcétera quiero que recordéis muchas de las cosas que se han dicho aquí y lo digo porque pienso que los estudiantes del primero de trabajo social y todos los contextos en los cuales nos movemos en ámbito universitario antes perdemos un poco la fe en el sistema y como bueno yo tengo mis padres que me pagan pues yo creo que muchas de las cosas que se han dicho aquí en cuanto a la fundamentación y a la verciente práctica tenéis que tenerlas en mente cuando ejerzáis vuestro derecho al puerto y dejáis a esos representantes políticos el que queráis que será el legislador que hará o no que las normas cambien y que implicará también una modificación en la realidad dicho esto abrimos un turno de preguntas de debates cuestiones que queráis comentar sí yo apuntar una cosa que el problema no es el ir a votar o dejar de ir a votar ni a quien votar el problema es hacer votos o sea es que hemos llegado a un punto que voy a hablar muy claro y en plata es que es la misma también la condición ¿no? entonces ahí es donde viene el problema presentate a las elecciones no, no, no te lo digo que tienes más de 18 años presentate a las elecciones presentate a ver cuando te termino diciendo que hay que implicarse los siguientes claro cada uno que se implique como quiera y una de las implicaciones es la vía política necesitamos políticos necesitamos gente diferente a la que tenemos necesitamos políticos también con carreras universitarias y con cerebro a ver hemos tenido muchos políticos con carreras universitarias eso ahora no lo he demostrado que fueran los hemos tenido con doctorados a un ex causa por todas las universidades del espectro académico vale que esté bien que alguien por ejemplo ahí me hizo ilusión una vez que estuve con un ministro en una economía con un ministro a la universidad lo agradeces la verdad es porque todos los ministros de la unión hablaban fluidamente inglés y este hablaba inglés y yo sinceramente dije ay que gustito este ministro habla inglés ¿no? bien pero implícate es decir anima a tus compañeros anima a ese compañero o compañera que es tiene una carrera que tiene formación que tiene sentido común que tiene sensibilidad animale hable ver que la implicación política que no es una profesión que es una vocación tiene sentido y que no es una dacra imaginaos que la cualquiera de vosotros dijera me voy a presentar a las elecciones por ciudadanos ¿no? por 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 impacto a su carrera horroroso puede que yo no comparta esa opción política pero aplaudo sin ninguna duda que alguien con 18 20 25 años se implique en una candidatura política para ser concejal en su pueblo porque tiene que ser así y salir de ahí y volver a entrar e implicarte y apoyar y en un movimiento social implícate implícate y propón y propón cosas y cuando veas una cosa que no te guste una maceta fuera de su sitio propónlo y diga que hay que cambiarla teniendo en cuenta lo que cuesta no compres una maceta como las que se compran aquí ¿veis cuando costaban los váteres del palacio de la ópera? si alguna vez vais a la ópera porque está bien y vais a hacer pis al palado y vais a hacer pis pues me aboría tremendamente a la ópera y se me creía el nombre de la marca 847 euros por unidad en el mercado probablemente a los dos dieron un precio como consejería eso ahorraron a 1400 los váteres del palacio de la ópera cuando seas un responsable político y no dudo que algún día hagas el paso tendrás que tomar esa decisión que váteres compro para el centro social y si compro los váteres que mesa de ping-pong no voy a comprar o que algo de la ópera no voy a comprar eso es lo que hace un responsable político poner prioridades encima de la mesa y tomar decisiones tiene que ser gente con cabeza tiene que ser gente con sentido común con sensibilidad con criterio pero eso es lo que tenéis que hacer asumir responsabilidades en un AMG en un partido en un movimiento social en un periódico en vuestro trabajo asumir las responsabilidades y presentarse a correr soluciones muchas gracias a los dos ponentes a Carlos y a Rafa por sus intervenciones y siempre te quería hacer una preguntita a cada uno a Carlos ¿por qué parece que nos alejamos en época de crisis del modelo Beveridge cuando es el más parece que es el más adecuado para cumplir con el derecho a la salud por la universalidad y por la redistribución? ¿por qué en época de crisis nos alejamos de ese modelo y planteamos en términos de futuralidad el aseguramiento cuando en la práctica los datos nos muestran que realmente nos sale más barato este modelo? Por ejemplo Holanda está en términos de porcentaje del PIB gasta más en sanidad que España por ejemplo y si al final no es más caro la universalidad como punto de llegada o sea parece que si no reconocemos la universalidad como punto de partida intentas llegar a esa universalidad como punto de llegada al final parece que sea más caro por ejemplo en Estados Unidos una universalidad de partida muy escasa con una percepción muy 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 excepcional gasta en términos de porcentaje del PIB enormes cantidades y luego a Rafa quería respecto al anuncio del Partido Popular de que van a reconocer la atención primaria o sea desde el punto de vista del médico ¿qué va a pasar cuando a un médico de atención primaria le llegue una persona por ejemplo un inmigrante de situación irregular al que solamente se le va a reconocer hasta ahí? o sea es que me parece muy complicado desde el punto de vista de la actuación del médico es decir porque a lo mejor el problema necesita una atención más especializada podría pasar si esto se llegara a probar que lo dudo pero bueno podría llegar a pasar que el médico de atención primaria resolviese demasiado o al revés que a lo mejor por una ausencia de controles sí que den pie a que el médico de atención primaria pueda dar paso a esa persona a la atención especializada y si se y otra pregunta si se ha habido una campaña en contra de este anuncio por parte de de los médicos o de campañas o cuáles han sido sus pasos la pregunta de por qué se puede responder de dos maneras una cuáles serían las razones que lo justificaran y como tú bien decías no hay razones la eficiencia de un sistema y su coste más que hay una relación directa entre que se o que por uno u otro sistema esto sería simplificar mucho hay otros elementos ahora en razones de coste no hay razón que se pueda justificar si hay y bueno es muy dudoso que al que vamos sea más sea más barato o más el mejor resultados sociales mejor protección eso está por descontado entonces la pregunta es ya que no hay justificación por qué razón yo en parte un poco cuando lo decía bueno esto nos sorprendió nos están todos descolocados claro es que te llegas a preguntar cuál es la razón que hay es decir hay aquí unos ignorantes unos malvados perversos podemos buscar muchas explicaciones qué réditos políticos puede dar eso pero bueno yo creo que en el fondo hay una cosa que está ya ya claramente apuntada desde los años desde los años 90 es decir esto la cuestión de la sanidad pues esto ha pasado a ser o se nos invita a que lo veamos como el gran negocio o uno de los grandes negocios del futuro y entonces bueno pues la explicación es que puede ir en esa línea tomado a grandes rasgos es decir bueno pues saber todas las cuestiones relacionadas con privatización todas las cuestiones de empezar a empeñarse en que esto no funciona y buscar pues colapsos donde no los hay económicos o bueno pues va todo va todo en esa línea pero a veces es difícil encontrar la realidad concreta descabellada tan progresa que hasta ni siquiera eso ni siquiera eso ya no lo justifica pero ya ni siquiera ni siquiera lo lo explica pero bueno no sé eso ya insisto yo creo que la razón de fondo es esa es decir desde antes mencionabas el Banco Mundial desde los años 90 el Banco Mundial además eso está con escritos esos informes es decir esto es saber en el negocio entonces efectivamente bueno universalidad eso sí estupendo y universal porque aquí va a haber pues una oportunidad una oportunidad de negocio lo cual implica sacarlo de esa dinámica de desercantilización que está un poco detrás de la lógica de los derechos sociales ahora de algunas cosas concretas digo pues esto ni siquiera en esa lógica la razón de la explicación sobre un apunte sobre la primera pregunta aunque es era para Carlos ¿sabes cuando algo es muy caro? ¿qué? ¿sabes cuando algo te parece muy muy caro? cuando no vale para nada ¿no? te compras un objeto que no tiene ningún valor para ti por poco que hayas pagado lo poco que hayas pagado es muchísimo dinero sino algo cuando algo es muy valioso cuando algo tiene mucho valor en el mercado cuando es algo por mucho que te pidan siempre digas es una buena compra comprar un tazo de diamante así de gordo y aunque he pagado una millonada es una buena compra porque tiene mucho valor lo más peligroso que le podría pasar a nuestro sistema es que pensamos que no es valioso no vale para nada si yo tengo que esperar si yo tengo que que mis sensaciones de mala calidad si mis sensaciones de que la comida las esperas los profesionales lo que me haces a ver no merece la pena y tal mira al final me agarro mi dinero pues me saco un seguro privado donde me van a tratar bien donde me voy a traer la lista de esperas donde yo qué sé yo llamo y me lo resuelven pues pues yo me hago un seguro privado porque pagaré y le daré un valor y el otro la beneficencia pues bueno oye para que no tenga otra cosa porque yo no le doy ningún valor el pacto seguido después de hacer en el seguro privado lo que preguntaré es oye y estoy pagando dos seguros a mí me tendrá que desgrabar o hacer que le deje de pagar el primer seguro al final que se lo paguen los que lo usan porque yo también llega un momento en el que a ver a ver si yo estoy pagando años un seguro privado por eso es fundamental mantener el valor del sistema por eso es mantener la calidad del sistema es lo que hará que sigamos pagando por él lo que sea necesario porque si tú sigues pensando que es válido que te aporta valor que te protege que te ayuda que es un activo social tú pagarás y aunque te suban los impuestos y el político de todo me diga mira yo sé que la solución que os propongo no os va a gustar pero lo que voy a hacer es subir los impuestos hombre así a prioridad es una fatal pero si tú percibes la subida de impuestos directamente o tú vas a notarla en ese beneficio que si en ese en ese valor que existe que es el modelo sanitario pagarás con menos disgusto que si tú al final ves que ese dinero vuela sobre lo que me he comentado ¿por qué no nos hemos activado en contra de las declaraciones del ministro? porque son declaraciones de la agencia EFE es decir no es una declaración formal no es una orden ministerial no es un decreto es electoral pero destrozarías la campaña ¿eh? se podrían destrozar la campaña fíjate yo me estoy destrozando la campaña no claro piensa estamos en la semana de celebraciones y actos del tercer aniversario del absurdo del decreto todos estamos pues eso comentando por decirlo finalmente las declaraciones del ministro diciendo que cuanto menos son malignas cuando no absurdas y por otro lado electoralistas estamos a dos meses de un comicio y de hecho si queréis que soy sincero yo estaba esperando que esta semana el ministro para desactivar toda la respuesta social hiciera un anuncio nuevo yo creo que entre hoy y mañana no sé a lo mejor ni que oír no vamos a despejar con que ya está convocada la reunión en la que al final va a ser la primaria y algo más y no sé qué para que todo el mundo tenga una sensación todavía de que bueno el problema está en vías de solución y es esta gente a tarde pero ha reconocido que al final todos somos buenos y así todo el movimiento para la respuesta social se vaya apagando apagando y entremos en la situación más dramática de todas es que entramos en una legislatura nueva con la sensación de que este problema está resuelto los pobres tienen su carnet de pobre y tienen derecho o lo que sea pero bueno si van al médico no tienen que pagar y yo pues estoy tranquilo y contento sería una victoria tremenda por parte de quien hizo esa legislación que entendiéramos que el problema está resuelto porque el carnet de pobre resuelve el problema cuando me llegué a la consulta y tal y como lo dijo el ministro me pasará lo que te dije tendría que plantearte unos presupuestos mire usted necesita una intervención cardíaca el bypass vale tanto el trasplante vale tanto míreselo míreselo podríamos llegar a ese a ese absurdo con lo cual espero que si llegáramos a que eso se formalizara y que el ministro mantuviera esta medida en los términos que la plantea actualmente es que la atención especializada no entra dentro de la cobertura que se les plantea en el carnet de pobre pues haría una respuesta proporcional y que para empezar la propia atención primaria se niegue a ejercer de presupuestador de los servicios de sanitario especializados y de presentador y de freno de aquí usted con una que esté no puede pasar no puede pasar si no paga si no se reasegura si no hay si no si no yo entiendo que eso como es disparatado espero que no pase pero pasan tantas cosas disparatadas gracias a ver si bueno a mí me gustaría preguntar sobre la objeción de conciencia de las profesiones seditarias como llevarla a cabo el día a día en la práctica porque en realidad vamos a ver cuando se le ha tenido a los pacientes tú no te fijas si están pagando o no están pagando y si están pagando te lo comentan pero tú haces lo mismo ¿cómo poder hacer para que no lleve la paz? eso no lo sé ¿cómo se puede hacer? no es posible la objeción de conciencia es una postura es una medida política pero es imposible de ejercer imposible realmente en algunos casos muy concretos cuando vuelve a la razón muy sencilla en nuestro sistema que no funciona mal en general está altamente informatizado entonces tú lo primero que haces cuando llegas al centro de salud es decir que has llegado para que te vean entonces eres alta en el sistema y el sistema te registra y yo cuando llegas a mi consulta veo tu historia y la veo a través del ordenador tú pasas a ti quien te dice que en tres o no entres no soy yo que soy compañero o compañera que está en el centro de salud con lo cual realmente mi capacidad posible de decirte que pases o no pases o de que te financie o no te financie al final aprendes a hacer estampillas pero como postura lo fundamental de la objeción y conciencia es la respuesta profesional un colectivo ya te digo no en general resista o abrigo de enfrentarse con el poder de repente dice mira no por aquí no pasa y es cierto que en la práctica no lo puedo ejercer pero no pasa lo mismo que sucedería debía suceder si nos obligaran a hacer cosas como esa a ser los que enseñemos los presupuestos a las personas antes de decidir pues habría que objetar y objetar claramente a no hacerlo pero la práctica no es no es fácil bueno porque yo veo que primero tiene que hacer el título administrativo no sabes si tan tirado porque no puede papá no sabes exactamente nada yo objeto y yo decido que te voy a atender yo te digo la radio vacía y no puedo ya no las radio vacías no se piden haciendo un papel firmando y cuñando tengo que hacer a través de un sistema si no estás en el sistema yo no puedo inventarme tu número no es físicamente no pienso que yo quiero objetar y tratarte maravillosamente no es posible no es posible por eso que yo que la objeción en la práctica no es ejecutable gracias pues me gustaría continuar con el tema porque en la época de la crisis si económicamente no está justificado esa medida no sé puedo estar equivocado también pero yo creo que las políticas hacia la migración se han cambiado en la época de crisis si antes el ingrante estaba bien venido bien visto porque venía a trabajar cuando ya no había trabajo había crisis pues ya no estaba bien visto entonces los populistas digamos políticos populistas tenían que hacer algo para hacer ver a los nacionales que son que se distingue de los que no son tan deseados en estos momentos quizás ha sido una medida discriminatoria hacia las personas en la situación irregular o los que estaban regularizados con tarjeta de residencia también también han sufrido hasta que puede ser como desviar la atención de las personas en vez de educar que los derechos para todos son iguales en esa dirección como dice Javier de Lucas unos son más iguales que otros entonces aumentar esa brecha y desviar la atención quizás ha sido una medida un poco así lo digo porque bueno no soy un extranjero cuando empezó la crisis un amigo y un vecino me ha dicho te voy a ser sincero si en el barco cabemos seis personas y yo tengo que elegir a mi vecino español y a mi familia tú no vas a entrar y te quiero mucho entonces en vez de corregir esa punta de vista este punto de vista o afumar la visión de la fecha lo que se ha hecho ha sido totalmente al revés hace poco me he fijado en la publicidad de Coca-Cola es que hemos dejado la transformación social en las manos de la publicidad de Coca-Cola estoy hablando de esa publicidad cuando una niña pregunta a su mamá 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 dicen que eres muy mayor para ser mi madre o un hijo de dos papás dice ¿por qué tengo dos papás? este tipo de cosas estos cambios que no educamos a través de los medios de comunicación estamos aumentando esa brecha y eso lógicamente repercute en la salud y en todos los mundos puede ser reaccionados no lo sé sí a ver yo creo que sí que tiene mucha razón yo no apuntaría lo que dices apuntaría dos cosas relacionadas una es esa idea de que en general pero sobre todo se deshacen en tiempos de crisis pues bueno entonces la solución es nos hacen competir o nos hacen creer que tenemos que competir es decir que bueno esto lo puedo es como si estuviéramos en una situación ya de a ser desesperada esto es la última vamos ahí en la balsa con la última en un bocado y entonces tenemos que elegir o como tú o yo eso eso es falso eso es falso lo que pasa que eso es muy muy rentable porque bueno pues juega con con miedos juega con con determinadas cosas pero un poco la idea es que lo que habíamos lo que habíamos acordado es bueno esto es el derecho a la salud esto es un derecho y por tanto esto no es una competición esto no es un premio y esto no es una cuestión de 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 justificación como la la segunda idea que es una idea que se que también se se ha apuntado mucho también nos quieren hacer creer un poco la idea de bueno en tiempos de crisis en tiempos de de austeridad en tiempos de 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 problemas realmente económicos graves para el país es inevitable que la salud de alguna manera se interiore no hay una posible solución de alguna manera esto nos ha vendido como una especie de 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 decisiones dolorosas y de todas estas cosas también es falso esto también es falso en términos de que no está y tenemos contra ejemplos no está escrito que necesariamente porque estemos pasando un momento de crisis económica no es verdad que sea necesario que la crisis económica se tenga que salir con un deterioro ni de las prestaciones ni del derecho a la salud ni en general de la salud de las personas tenemos contra ejemplos donde los podemos conozco hay un problema que es polémico porque si hay que sacar de los primeros países es polémico pero es vamos absoluto es decir el caso de Cuba la crisis económica que pasa en los 90 es descomunal y bueno mal que bien en términos de salud eso se traduce relativamente poco tenemos también ejemplos además con compatriones un libro interesante margen de una de las cosas que dice la austeridad mata no se no mata la crisis pero mata la austeridad es decir estas políticas que plantean ejemplos de comparaciones de distintos países que sufren crisis en coetanea con las distintas razones y según y que políticas adopten pues eso tiene unas consecuencias mejores o peores en la salud de la población curiosamente cuanto más se aleje de organismos internacionales tipo FMI mejor y suave en esos términos por lo tanto esto no es no es necesario no es que sea una maldición natural a lo que iba después también entre paréntesis la crisis española a veces nos pensamos que estamos inventando inventando todo y que aquí siempre se expresione todo es peor la crisis española con todo el sentimiento que está generando con todo lo que lo que nos viene encima en términos de crisis no es comparable con otras cosas que se han visto en otros lugares esto no es decir la gente que lo está pasando mal la gente que ha tenido su empleo la gente que no puede acceder a la norma no es que no es banalizar su suplimiento pero en términos sociales en términos generales en términos de capacidad de qué respuesta podríamos darle a esto a ver que esto no ha sido una catástrofe entonces si incluso en casos de catástrofe pues más o menos se ha visto que hay políticas alternativas y que unas son más perjudiciales que otras para la salud de la población esto no ha sido una catástrofe no nos pueden decir que esto la respuesta ha sido la única que se podía dar que esto es natural y que vamos a hacer estos casos como lo mencionaba como tantas otras falsedades lo que pasa que bueno acabamos de alguna manera asumiéndolas e incluso plantando el debate en esos términos dando por asumir cosas que no son ciertas un último turno de preguntas si hay alguna más hacemos abrazas ya porque estamos un poco al límite del tiempo sí bueno iba un poco orientado a ti la pregunta bueno pregunta comentario más bien respecto al principio de los colectivos que se veían discriminados en acceso al sistema sanitario y al sistema salud bueno no he profundizado mucho en el tema tampoco no tengo mucho conocimiento pero bueno el tema de los inmigrantes lo más sonado y las personas que no poseen ingresos que también que han excluido del sistema no tenía conocimiento de las personas con un poder adquisitivo un mayor poder un mayor poder adquisitivo que estuvieran también excluidas de todas formas la reflexión iba encaminada en determinar la vulter o sea tomar conciencia también de la vulnerabilidad de que colectivos porque no es lo mismo personas con dinero que a lo mejor sí que se pueden permitir al estar apartado del sistema sanitario el sistema de salud permitirse un sistema paralelo o alternativo que las personas inmigrantes no se lo pueden permitir y por otra parte no lo tenía apuntado y se me ha olvidado pero bueno nada está allí sí no yo simplemente quería bueno yo creo que la intervención es también la del público creo que hemos construido un relato muy interesante de que ha sido una política sistemática de expropiación de derechos que ha protagonizado en este caso el gobierno del estado que se ilustra entre otros en la sustracción del derecho a la salud pasamos todos a ser asegurados es lo que Carlos nos explicaba de manera magnífica y pasamos todos a ser beneficiar personas a las que les asiste el derecho a la salud a ser personas aseguradas o no hoy o mañana como decía Rafa yo creo que en esa política de expropiación de derechos hay responsabilidad claro esto podría haber sido de otra manera también vinculado un poco con lo que decía Ángeles y aunque haya desaparecido la persona que intervenía en ese sentido Ana Mato en uno de sus delirios llegó a cifrar en 100 millones de euros el ahorro que se preveía con este decreto y dejando la gente fuera con ese patético argumento de que si sacamos dinero pues con la crisis todo se justifica y se intentaba justificar así la sustracción de un derecho que por otra parte es de obligado cumplimiento por normativa nacional pero también como comentaba Carlos Lema por normativa internacional el estado español está obligado a garantizar el derecho a la salud de todas las personas que viven aquí en España pero bueno como se iban a ahorrar 100 millones de euros eso se podía hacer cuatro meses después en el BOE se publicaba como todos los años ocurre en España también de manera inexplicable una ampliación del crédito al Ministerio de Defensa de 900 millones de euros que es nueve veces la cantidad que la señora Mato creería ahorrar sustrayendo el derecho a la salud a ciudadanos legítimamente asistidos por él en las diferentes comunidades autónomas el Real Decreto no se ha aplicado igual no es lo mismo en nuestra comunidad que Andalucía que Asturias o que Castilla-La Mancha donde se aplica a rajatabla es decir al final quien gobierna también es importante y dentro del desastre y de la patética condición en la que se encuentran la mayoría de los partidos políticos en nuestro estado seguramente estas cosas no ocurrirían igual si el gobierno estuviera en manos de otras puertas políticas de hecho Médicos del Mundo en el Estado Español ha promovido y ha conseguido un acuerdo prácticamente de la totalidad de las puertas políticas con representación parlamentaria ahora ciudadanos no entrarían a exclusión del Partido Popular donde se comprometen a garantizar el derecho a la salud de todo el mundo y a restituir este derecho que ha sido exprimido por el Partido Popular simplemente quería agradecer Sí, bueno el señor médico más que dar preguntarle si él piensa que la situación que existe en Estados Unidos donde la situación que tengo las cosas están en manos de grandes empresas sudorales los grandes productores de farmacéuticos si si esto se ha hecho en acción a suficio podría en teoría replicarse que en Europa hay grandes empresas forzando las manos cuando hay la situación en España pensando bueno aquí dentro de este tiempo tendremos oportunidad y si están organizados en el sentido de que ya están ejerciendo presión dentro de la Unión Europea o hablando en secreto o no tan en secreto con representantes políticos si usted tiene unas perspectivas de el peligro de la 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 una tarjeta en Castilla-La Mancha, luego tengo que tramitar mi tarjeta aquí en Valencia y para que me la tramiten me piden incluso el carnet europeo, todos estos problemas no se deberían quitar, así también ahorraríamos bastante más dinero si todo fuera una sanidad general y pública para todos igual con una misma tarjeta. No que en cada comunidad que vayan, tenemos que tramitar una tarjetita y que te pidan por ejemplo un contrato de Aquiles, porque a mí me ha pasado. Entonces, no solo les pasan a los inmigrantes, sino que también a los que venimos de otra comunidad nos sentimos un poco discriminados de la misma península, de la misma país. Pues es una decisión política, es decir, no hace falta. Es cierto que una de las opciones es volver al modelo anterior de una única sanidad gestionada desde el paseo del Prado y que emitemos las dependencias. En gestión es cierto que hay quien piensa y como criterio que cuanto más cercano está quien toma las decisiones al problema, más fácilmente será la adaptación de la solución. De ahí en el modelo autonómico de la descentralización. Una cosa no quita la otra. Es decir, que yo tome decisiones aquí no quiere decir que no pueda coordinarme con las decisiones que están en otro sitio. Lo que falla en nuestro sistema, en mi opinión, es el modelo de coordinación. El famoso consejo interterritorial, que es una reunión de consejerías autonómicas, de poderes autonómicos, que no es vinculante, que no tiene un modelo federal de decisión, que tiene que ser unánime, con lo cual nunca se toma ninguna decisión, porque siempre hay alguien que no está de acuerdo, imposibilita que proyectos con una tarjeta única que existe, en el que al final que más da el soporte que ponga en tu tarjeta, o sea, que de hecha que ponga consejerías intervalencianas, si al final es un elemento electrónico que puedo pasar coordinadamente por cualquier lector de software de aquí o de Bacete. Luego, la necesidad política, que no se ha tomado por la incapacidad, en el caso nuestro, de tomar decisiones. No por el hecho de que esté descentralizado, no. Y otro problema es que no tengas historial, porque tienes que tramitar, si tú tienes alguna enfermedad crónica, tienes que tramitar el cambio de papel, y eso es una movida entre ellos. Lo mismo, existe, existe, ahora mismo, tecnológicamente, te lo aseguro, la capacidad de enviar, recibir, todas las historias químicas, de hecho, la Comunidad Valenciana las intercambian con Baleares. Pero con Castilla-La Mancha, ¿no? Seguro que no. Pero no es porque Castilla-La Mancha no pueda. Y no es porque Castilla-La Mancha no pueda. ¿Vale? Pero no, directamente no ha invertido el adecuar sus sistemas en el intercambio de historias con del resto del país, por ejemplo. Además, este tema, te aseguro que lo conoce completamente. Sobre lo que tú comentabas, sobre... ahí el término es más especulativo. Yo aquí diría una cosa también por tranquilizarnos. España no es, en mi opinión, el objeto del deseo de las grandes corporaciones. No somos un mercado tan importante. Hay mercados a nuestro alrededor mucho más sabrosos. Cuando una gran corporación genera una estrategia de acoso y derribo de un gobierno, el gobierno en el que piensa no es el español. Primero, porque es sencillo de derivar. Pero luego, porque tampoco es tan apetitoso este melón. Es un pequeño país bastante... con unos recursos bastante limitados. Cuando se generan este tipo de invasiones tecnológicas o invasiones comerciales, se piensan otros grandes mercados y solo se condicionan lo que, al final, a ti te va a pasar. Tú probablemente hablabas de los acuerdos de comercio que se están negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, en los que evidentemente, evidentemente, como en toda negociación diplomática, lo que hay es intereses corporativos, que son los que apoyan determinadas líneas de acuerdo o desacuerdo para el desarrollo de las potencialidades comerciales de los países, en este caso, que respaldan esa política diplomática. Exactamente lo mismo que hace España en su pequeño y cutre nivel, cuando negociamos con pequeños países la explotación del gas y presionamos y recibimos presiones contrarias. Existen esos movimientos. Existen sobre todo porque sí que hay grandes corporaciones transatlánticas vinculadas a la salud y también europeas. No lo tenemos que, Reino Unido, Alemania, a nivel de aseguramiento, Alemania ha presionado muchísimo para que determinado modelo sea el que sea extendido de manera cultural, lógico, hacia los países que se incorporaron en la última jornada a la Unión Europea. Es decir, aquí nadie es el top inocente. No se trata exclusivamente de que alguien nos venga a imponer un modelo. Es un choque de intereses y modelos comerciales en los que, quizá en ese caso, el elemento español sea quizá menos relevante porque nosotros sí que no tenemos ni una industria, ni un poder diplomático, ni corporaciones de aseguramiento que influyan realmente y que lo que nos vamos a comer y literalmente es lo que acuerdan los demás y lo que nos caiga, lo que nos quiera caer. Bueno, quedaba una cosa que te hizo la pregunta de ese punto, pero creo que tiene su interés. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a ver, ¿qué nos da? Y eso es un poco lo que adivinaron. Esto nos ha insistido, yo creo que se va a insistir más en el futuro. Un poco la idea es, bueno, vale, vale. Claro, lamentémonos de los que no tienen recursos y quedan excluidos, pero los que tienen recursos, que paguen ellos, que se fastidien. Esto es la lógica que está detrás y ya está. Claro, bueno, después los que dicen eso se quejan sobre el populismo, de la epagogia de los otros, ¿no? Pero esa es un poco la idea, apelar a eso. El problema no es que, a mí me den, especialmente los multimillonarios, que por cierto, los multimillonarios estos, al final si aquí también lo que hay y es una opacidad fiscal, lo que va a pasar es que los que van a ser excluidos de esto, si le ha dado su caso, son los de medio pelo, porque si vamos a las estadísticas, quiero decir, a los médicos de medio pelo, si nosotros vamos a las estadísticas del Ministerio de Hacienda, resulta que en España hay 14.000 personas, había, ¿no? Hace un par de años, 14.000 personas que ganan más de 600.000 euros. Esto no se lo cree nadie. Son muchos más, no muchísimos más, pero muchos más. Entonces esos les va a dar igual. Pero a la margen de esto, el problema aquí es que lo que está introduciendo es esa idea. Bueno, los que puedan pagar, que se lo paguen. Y entonces, lo dijiste tú perfectamente. Llega de un momento, esos que se lo pueden pagar van a decir, vamos a ver, si yo no puedo pagar, ¿por qué voy además a estar financiando lo otro? Es decir, eso es un argumento y unas políticas que sirven de cuña, al principio quizá las aplaudamos, claro, a mí los que me dan pena son los pobres, los ricos que se jodan, no sé qué. Pero al final eso va a introducir la cuña que nos lleve hacia la dualización. Bueno, pues muy bien, pues entonces va a haber una para los ricos que después no van a tener inquietudes y que lo otro funcione. Y desde luego van a tener argumentos para decir, oiga, ¿y yo por qué tengo que estar pagando? Porque ahí va a ser transparente, ¿por qué yo voy a estar pagando para otros? Eso, es decir, eso es más perversor de lo que parece. Al margen de que, claro, digamos, no nos da pena, no se van a quedar excluidos. Claro que no se van a quedar excluidos, pero eso es una bomba para el sistema en términos de lo que mencionabas antes de legitimación. Porque al final es que eso va a hacer que no nos lo creamos y que a lo que lleve, bueno, yo pago por esto, es decir, como si fuera puramente una cuestión comercial. Yo pago por esto, y usted paga por esto, y entonces yo por qué voy a pagar para otros. Lo que pasa es que, claro, esto no se ha insistido mucho todavía, pero yo creo que se va a acabar insistiendo en este argumento. Este argumento es terrorífico, no creo que puedan ser sus consecuencias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Yo creo que todas las intervenciones han cumplido con creces nuestras expectativas y nos deja mucho para la reflexión. Así que, muchas gracias.